Abrimos Alto Comahue Shopping en Neuquén Y la mejor forma de mostrártelo Es con frases como Neuquén Capicúa ¡Apa! ¡Wow! ¡Luz azul! La madera re da ¡Mal! ¡Ánimo, Romina! ¡Ja! A Mercedes Ese de crema Es raro no enamorarse ¿Se ve? ¿Me ves? Eso lo dirá mi marido Lo sé Yo voy Alto Comahue